Yo me quedé pensando el otro día, porque resulta que yo estaba acá grabando lo más tranqui y debo haber tirado un chiste de... ¡BALOMPA! Es muy común de mí, lo probable es que sí. Y me vecina a los pocos días me dice, yo no tengo por qué escuchar ese tipo de cosas, esta es una casa donde vive Jesús. Así que bueno, viste, no sé, agarré, me puse unos paneles acústicos acá, los pegué con cemento de contacto, sobre todo para no joder a Jesús, viste. Pero la cuestión es que el cemento de contacto empezó a emanar ese particular aroma que te deja pelotudo. Y dije, bueno, ya que estoy en este estado, qué buen momento para ver TikToks. Y me encuentro con este tipo de cosas. ¿Qué coño te pasa? Y yo estoy contento de saber que ni en este estado me puedo fumar eso, ¡Loco! Así que bueno, vamos a hacer el video más quemado de estas fechas, que es contar anécdotas paranormales propias. Así que, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luigi Mephisto. Y hoy voy a contar este mundo paranormal que tanto me atravesó. ¿Y qué les parece si los ordenamos así, no? De la más creíble a la menos creíble, porque son rarísimas. Yo no soy una persona particularmente que crea tanto en el ámbito paranormal, que tenga gorro de papel aluminio. No caigo en ese extremo, pero me gusta leer de esto, me gusta informarme, veo los videos de Dross como todo humano que se respeta. Pero yo no creo particularmente, porque me pasa que veo cosas. I see dead people. Dale, boludo, no te rías. Por ejemplo, cuando estaba muy estresado en el colegio, me pasaba que veía cosas referente al jueguito que estaba viciado, ¿no? Suponete, me ha pasado mil veces que veía las estrellitas del GTA, acá arriba. Nah, estás re loco, amigo. O me pasaba también de escuchar el sonido, ¿viste cuando compran balas en el counter? Ese ruido. Pero digo, bueno, no es un colegio en Estados Unidos, no tiene sentido ese sonido. Pero a veces me pasaban cosas mucho más delirantes, mucho más bizarras. Como por ejemplo una noche, que me acuerdo que estaba dormido. Y a eso de las 3 de la mañana, siempre son las 3 de la mañana en esos relatos, ¿viste? Abro los ojos y me encuentro con esto. Un Jackson File. Amigo, un Jackson File en el living de mi casa, haciendo un show personal para mí. Y yo no sabía si asustarme o pedirle una foto a Michael Jackson, o advertirle de cagadas que se va a mandar en el futuro. Pero la cuestión es que todo eso se lo adjudico a delirar, ¿no? A el estrés, a cualquier boludez de esas. Pero hay alguna, ¿viste? Que yo estoy seguro. Yo estoy seguro que la escuché, por ahí tiene su explicación. Pero yo elijo pensar que son fenómenos paranormales. Yo tengo un familiar que tiene la habilidad de comunicarse con los espíritus. Y hacía poco, en esa casa había muerto un gato gordo, hermoso, naranja, garfiel era. Y la cuestión es que este familiar me dice, mira, yo puedo comunicarme con este gato que se acaba de morir. No me mires como si estuviera mal de la cabeza. Y empieza a llamar. Ronnie. En este tono. Ronnie. Como la bruja del 71, ¿viste? Cuando eres tu satanás. Y el chavo le contesta, ¡Otro gato! Y ojalá hubiera escuchado eso. Ojalá hubiera sido el chavo o el chavo metalero. Porque empiezo a escuchar... Un sonido tremendo, un sonido, pero que te hace cagar las patas. Se te pincha la cindor, como dice un amigo. No, tremendo. Y lejos de asustarme con todo esto, empecé a desarrollar una fascinación por todo este mundo. Todo programa que había de fantasmas, yo me lo veía. Podemos reaccionar en algún momento a uno de esos videos, porque básicamente la trama es la misma. Gente que se mete con cámaras de Night Vision como si fuera esto Outlast. Y de repente, oportunísimamente, le aparecen fantasmas. Pero no es que le aparece la llorona caminando ahí, o Samara saliendo de la tele. Le aparece una pelotita así de polvo que el chabón piensa... ¡Es un demonio! Pero yo estaba como... ¡Ah! ¿Lo viste al demonio? Y no fue más o menos hasta cuando era adolescente que pasa la otra historia. Cuando nos juntábamos a ranchar con los pibes en una casa. Y al lado de esa casa... Y al lado de esa casa había, por alguna razón que desconozco, una iglesia rusa. Y no es que mi amigo vivía en Moscú. Vivía acá en Itu, como yo. Pero había una iglesia rusa. Se ve que acá hay varias. Pero solo sabíamos que era una iglesia y que era rusa. Internet decía eso también cuando buscabas. Es iglesia, es rusa. ¡Ah! Y tienen muertos abajo en el sótano. ¡Ah! Aparentemente tenía unas catacumbas, supuestamente ahí donde los cura o rusos que morían, se metían ahí abajo y listo. Das badaña, nos vamos a misa. A este chabón le pasaban cosas rarísimas en la casa. Se le abrían las canillas solas, se le abrían las puertas. Cualquiera, o sea, eran los espíritus rusos que andaban por ahí. De repente un día estábamos nosotros jugando a la Play y vimos para la puerta y vimos que la puerta se abría sola. ¡Salud, mierda siempre! ¡Recontra cagado! Estábamos recontra cagados y le decimos, ¡Wacho, se abrió la puerta sola! ¿Qué onda? ¡No, no! ¡Dejá ahora! ¡Se cierra! ¡Pum! Se cerró. Y no sabés cómo estábamos, amigo. A mí ese día no se me pinchó la síndor. O sea, ese día la síndor me vino con la base cortada directamente. Pero no tan mal como lo estuve con la última historia que te voy a contar. Y acá prepárate para escuchar toda la historia con esta cara. A ver, si podés, hace una historia en Instagram escuchando esta parte del video con esta cara. De no te creo una mierda. Y etiquetame. Resulta que yo crezco, ¿no? Pasan pocos años de esto. Iba a ir un recital. No me acuerdo qué recital realmente. Pero cuando vuelvo de comprar las entradas, me pido una pizza con un amigo y pintó comerse la pizza en la vereda. Hacía calor, hacía un calor de cagarse. La comimos ahí en la vereda. Y nosotros retranca. Pero de repente las luces del barrio. Y las luces del barrio, tipo, empiezan a prenderse intermitentemente. Se apaga la mía, pero se prende la del vecino. Se prende la de enfrente, pero se apaga la del vecino y la mía. Y empieza a ser todo como un jueguito de luces. Y de repente vemos para el cielo una bolota de luz enorme. Toda naranja con luces amarillas. No sé qué carajo era eso. Un fenómeno climático. Superman 64. La verdad desconozco. Os puedo asegurar que en mis 30 años como ufólogo, yo no conozco algo semejante. A este muchacho no lo volví a ver más. Yo no sé si mirás los videos, amigo. Pero yo te pido, por favor, que des fe de esta historia. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pero es lo que vi. Yo elijo creer que eran aliens. ¿Por qué no puedo darme ese lujo? Pero ahora me gustaría escuchar tus historias paranormales. Y esto fue un poco una excusa para conocer la de ustedes que realmente me quiero conocer. Así que dejámelas acá abajo en los comentarios. O bien podés dejármelas en Instagram en una historia que voy a subir en estos próximos días. Pero bueno, yo por lo pronto... Te mando un beso en la rosca. Gracias por estar ahí, por hacer siempre el aguante. Te dejo acá abajo mi Instagram por si me querés hacer el aguante ahí también. Y estate atento a ese Instagram porque arranqué en Twitch con todo. Y voy a estar avisando cuando esté. Ayer nos pasamos en el Oula, la pasamos re bien, amigo. Así que si querés pasar a mi canal de Twitch, estás más que bienvenido. Pégale la leseada y nos estamos viendo... En otro video. No me sonó el chasquido. Buena suerte, chavos. Buenas, ¿quién va la chiruseada? Mírate los videatos que te tengo acá Dince Linceza. Y de paso pégate una suscribida, princesa. Te dejo el Insta de este boludo. Y avísale a la fía que, yo, la tía Gladys les manda saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!